Esta historia empieza mostrándonos a este hombre que está frente a este lago y está repitiendo una y otra vez Por favor llévame, llega su esposa y le dice que no le diga nada a ella y que no la escuche Él se voltea y vemos que sus ojos están rojos y decide tirarse al lago Él sale y le pide ayuda y ella logra sacarlo, se abrazan y besan hasta que... Pasamos a conocer a Marina y a su prometido Roma que le está enseñando a nadar Llega su mejor amigo Ilia y le recuerda a él que esta noche es su despedida de soltero Ella molesta, no quiere que él vaya y les pregunta qué es lo que harán Pero a Roma eso no le importa y de todos modos va Llegan hasta esta casa y él le cuenta a su amigo que esa era la casa de sus padres Y ahí fue donde murió su mamá, supuestamente ahogada Y que luego que ella murió, su papá se volvió loco Y como regalo de bodas, les regaló esa casa a él y a Marina Y aquí nos damos cuenta que sus padres eran las personas que vimos al inicio Llegan el resto de sus amigos a la casa y Ilia le da un discurso acerca de lo horrible que es estar casado Pero aún así lo apoya y ahora le va a dar su regalo de despedida Vemos como dos mujeres entran para calentar la noche Comienzan a bailar, pero Roma se molesta y decide irse Ya que la única mujer a la cual va a tocar es Marina Ese es un verdadero hombre Decide ir al lago y nadar un poco Pero comienza a escuchar ruidos y al parecer hay algo en el agua Así que decide salir y se encuentra con esta mujer que tiene una especie de peine y se está peinando Y de pronto él se acerca a ella y comienza a besarla Y ella le pregunta si la ama Pasamos a ver como sus amigos lo están buscando Lo encuentran tirado en el piso, lo levantan y él les pregunta dónde está la chica Pero nadie sabe de qué chica está hablando Ira recoge sus cosas y encuentra un peine tirado y se lo lleva Él llega a su casa como si nada hubiese pasado Marina lava su ropa y se encuentra con el peine Pasamos a ver como su entrenador lo está regañando Porque se fueron de joda en la noche Ya en las duchas, Ilia le pregunta si está bien porque está actuando raro Él le dice que no se preocupe y solo está un poco enfermo Justo antes de darse una ducha, él escucha un ruido Y es su casillero que se está abriendo y cerrando solo Él va a cerrarlo y vemos que hay una mujer que lo está observando Pasamos a ver como Marina está hablando con la hermana de Roma Ella le pregunta cómo van los arreglos para la boda y cómo están ellos Pero Marina le responde que él está actuando raro Y que parece que le está ocultando algo Le muestra el peine y le pregunta cómo es posible que él esté con un peine de mujer Y qué hacía en su ropa De pronto la hermana cree reconocer el peine y le toma una foto Y le dice que no se preocupe y que todo saldrá bien La hermana comienza a revisar sus fotos familiares Y ve que el peine está en una foto de su madre Roma se está preparando ya que está en una especie de campeonato de natación Comienza la carrera Pero cuando llega a la esquina Ve que está rodeado de plantas Y decide subir arriba Y de la nada vemos que aparece en el lago Sale de ahí y se desmaya Y esta mano comienza a acariciarle la frente Y de pronto Lo llevan al hospital Y él decide contarles Que desde el día de su despedida de soltero Ve a una chica que lo persigue Y que a donde sea que va Ella está ahí Y que no puede sacarla de su mente Y cuando estaba en el lago Y la vio por primera vez Fue como si algo se hubiese apoderado de él Porque la besó Y no podía moverse Marina se enoja y decide irse Pero él va detrás de ella Ve que ella entra a un cuarto Y él decide entrar Pero cuando está ahí Se da cuenta que ya no está Comienza a escuchar ruido detrás de esta cortina Pero cuando la levanta No hay nada Marina llega al cuarto Algo lo empuja Y él se cae Y se cierra la puerta De pronto la cortina empieza a moverse Lo sacan del hospital Y la hermana les dice Que solo hay una persona Que puede ayudarlos Alguien que ya ha vivido todo eso Así que deciden ir a hablar Con su padre El hombre que vimos al inicio Le avisan todo lo que está pasando con Roma Y le muestran el peine Y aquí Él les cuenta Que lo que le está pasando a Roma A él también le pasó Pero justo cuando esa chica Estaba por llevárselo Su esposa Encontró una forma de liberarlo Y sea lo que sea Lo encontró en el fondo del lago Así que ellos Deciden ir al lago Y averiguar que era eso Mientras Marina se queda a cuidar a Roma La hermana y Lía Van al muelle Y él se mete para buscar Pasa un momento ahí Hasta que logra encontrar esta lápida Que tiene escrito el nombre Lisa Grigorieva De pronto ve algo que se está acercando a él Y resulta ser un cuerpo Él sale todo asustado Y vemos estas manos Que tratan de hundirlo Pero al final La hermana logra salvarlo Y sacarlo de ahí Pasamos a ver que Marina Escuchó un ruido Salió afuera Y vio a esta mujer Y obviamente Decidió seguirla Entonces ella Ve a una mujer Que está arrodillada Y repite una y otra vez Toma lo que es tuyo Entrégame a quien amo Ella se acerca y Logra escapar Y llega hasta donde está Roma Y fíjense Que la mujer que estaba arrodillada Era la madre de Roma Ella se lo cuenta Pero de pronto algo estira su silla Y comienza a arrastrarlo Y trata de llevárselo al sótano Ella intenta ayudarlo Pero La hermana y Ilia llegan Y recopilan toda la información Que obtuvieron Y descubren que lo que la madre Hizo para salvar al padre Fue un ritual Y cuando Marina La ve arrodillada Y ella repetía una y otra vez Toma lo que es tuyo Entrégame a quien amo Ese era el ritual Y se refería a devolverle el peine Y así ella Liberaría a su marido Así que Marina Decide hacer el ritual En esa cabaña Mientras Sira se queda afuera cuidando Mientras Sira vigila Vemos que hay una mujer Que está detrás de él Él se acerca hacia ella Y ella le pregunta Si él la ama Vemos que Marina inicia el ritual De pronto ve a esa chica Detrás de ella Y esta la toma Y la ahoga en el agua Y aquí Ella tiene visiones De una chica llamada Lisa Que está frente a este chico Y le pregunta Si él la ama Y él le responde Más que a mi propia vida Después vemos Que hay una especie de fiesta Y todas las personas Se están mirando mal a Lisa Y aquí nos damos cuenta Que era una boda Y el chico que dijo Que la amaba Se está casando Con otra mujer Esta mujer le dice Que se vaya Y que él ya no la ama Entonces a Lisa Le agarra la loquera Toma un vidrio Y mata a ambos Después vemos Que está escapando Porque la están persiguiendo Salta al lago Y ahí se ahoga Roma escucha gritos Y decide ir con Marina Se encuentra con Ilia Pero al parecer Él está poseído Entra a ese lugar Y se encuentra con ella Y ella le pregunta Si él la ama De pronto vemos Que aparecen varias copias De Marina Y todas le preguntan Lo mismo El confundido No sabe qué hacer Pero al final Le encuentra la verdadera Y la besa Y se escucha un grito Y vemos que la lápida Del río se rompe Pasamos a ver Que ya se están alistando Para irse Pero de pronto Ilia Escucha una voz Que viene del sótano Y decide seguirla Roma al ver que él no aparece Decide ir a buscarlo Entra al sótano Y ve el cuerpo de su amigo Que se está hundiendo Se mete a intentar sacarlo Pero Esa cosa intenta llevárselo Pero Marina logra rescatarlo Cagados de miedo Suben al auto Y escapan de ahí Pero en mitad del camino Se les para Roma baja Para intentar arreglarlo Mientras ellas Esperan adentro Ellas empiezan a escuchar ruidos Y de pronto La perra de Ilia Aparece frente a ellas Les tranca la puerta Y comienza a salir agua del suelo Y a llenar todo el auto Ambos forcejean Intentando abrir la puerta Hasta que al final Roma toma una piedra Rompe el vidrio Y logra sacarlas Todos están confundidos Ya que el ritual Debe haber funcionado Roma llega a la conclusión De que no los dejará en paz Hasta que Ilia Lo tenga a él Así que decide ir Y entregarse Para salvarlas Marina lo persigue Y se cae Pero Roma llega al lago Y Ilia aparece Ella le pregunta Si él la ama Y él le responde Que sí Pero Ilia se da cuenta Que no Y decide ahorcarlo Pasamos a ver a Marina Que está atada Y la hermana le dice Que va a hacer lo que sea Para salvar a su hermano Entonces ella comienza A hacer el ritual Pero esta vez diciendo Toma a la novia Y deja a mi hermano Ilia comienza a acercarse A Marina Y justo cuando ya La está por agarrar Aparece nada más Y nada menos Que el padre Él trata de convencer A su hija Para que deje ir a Marina Y al final Logra hacerlo Pero de pronto Se voltean Y Ilia está detrás De ellos Estás tan hermosa Como el día En que te fuiste Él se acerca a ella Y le dice Que nunca la olvidó Y que él en verdad La ama Pero Ella logra aferrarse Al pelo de Lisa Y Marina Sin saber qué hacer Toma las tijeras Y lo corta Y de repente Vemos como Lisa Se revuelca de dolor Y se va No sin antes Llevarse a la hermana Con ella Marina decide ir Y buscar a Roma Y lo encuentra en el lago Ella trata de despertarlo Pero no puede Ella llega a la conclusión Que la única forma De detener a Lisa Es cortándole el cabello Así que decide tirarse al lago Comienza a buscar a Lisa Y de pronto Esta la ataca Forcejean un rato Pero al final Logra cortarlo Roma despierta Y ve como ella Está saliendo del agua Se abrazan y todo Pero de repente Ella le pregunta Si él la ama Él se asusta Pero le dice que sí Y sin que ella se dé cuenta Toma las tijeras y Él se arroja al lago Y comienza a buscar a Marina La encuentra Y la saca Y comienza a darle respiración De boca a boca Y logra salvarla Pasamos a ver Cómo están en la carretera Yéndose Y de pronto Él se da cuenta Que ella está acariciando su pelo Y él la mira Con cara de preocupación Dando fin así a esta historia Curiosidades de la película Bueno En primer lugar ¿Qué es esa cosa? Como habrán visto en el título De la película Se llama sirena Pero de sirena no tiene nada Ya que en primer lugar Las sirenas Viven bajo el agua Y esta no Porque en muchas escenas Vemos que acosa a Roma Y a Marina Estando fuera del agua Segundo Las sirenas Tienen cola O sea Como de un pescado Y esta no También estas cantan Para hipnotizar a los hombres Y atraerlos Pero lo único que hace esta Es preguntar si la aman Y entonces ¿Qué es? Pues déjenme decirles Que es una rusalca Proviene de la mitología eslava Y es un demonio de las aguas Son muy similares a las sirenas Y según la mitología Estas se crean Cuando una mujer Tiene una muerte muy violenta O cuando se suicida O cuando muere cerca de un lago Son conocidas como asesinas de hombres Ya que los atraían hacia los lagos Y terminaban ahogándolos Y llevándoselos En algunas ocasiones Estas llegaban a enamorarse de ellos Y podían salir de sus lagos Para así estar juntos Según la mitología La única forma de matarlas Era cortándoles el cabello Y bueno hasta acá la historia de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!